Hola, Fernando. Buenas tardes. Me gustaría preguntarte, digo, bueno, saber, sabes bien que en el fútbol mexicano, haciendo la tarea en casa como ustedes la han hecho, muchos los tienen en la fase final y con posibilidad de acceder de manera directa, pero ahora que cerraron su participación de la fase regular como visitante, la manera en la que se dio la mayoría de los resultados, la procesa de puntos, ¿dirías que Santos Laguna está reprobado como visitante este semestre? Buenas tardes, Jorge. La verdad que es muy complicado, siempre lo dije, es una liga muy difícil, es muy complicado ir a jugar de visitante, todos los equipos se hacen muy fuertes local, creo que cualquier equipo que va a jugar de visitante es muy difícil tratar de ganar, quizás no se nos ha hecho muy fácil, quizás como lo decís tú, es una materia a probar en el futuro, tratar de ver los errores que cometemos y tratar de arreglar esos pequeños detalles que nos hacen no llevarnos los puntos que nos merecemos, quizás es algo que tenemos que arreglar a futuro, que bueno, siempre lo hablamos, siempre lo decimos para adentro, no puede volver a pasar y nos sigue pasando de visitante, creo que es algo al deber que tenemos también nosotros. Hola, gracias, ¿qué tal, Fer? Saludos a todos, Axel Ángel desde Deportes. Buenas tardes, aquí. ¿Tengan en cuenta esto que ya platicabas y también lo que será el cierre en esa última fecha del fútbol mexicano, les toca jugar en domingo, ya sabiendo el resultado del rayado, ya sabiendo el resultado del león, ¿esto genera presión en ustedes que saben que el resultado de los equipos que están peleando el fútbol interdicto a la lucha? No, no. Bueno, yo no lo vivo así. La verdad que es un hermoso partido que tenemos el fin de semana. Dependemos de nosotros, con nuestra gente, en nuestra cancha. No podemos pedir más, creo que se nos dio el mejor escenario. Como decía, quizás no tuvimos un gran papel de visitante, pero creo que de locales hicimos grandes partidos. Hay excepciones, obviamente, como el partido con León, el primer tiempo con América, que son partidos que no pueden volver a pasar y, bueno, tratar de corregir esos detalles en la semana, tratar de hablar. Pero creo que lo más importante va a ser disfrutar el partido del fin de semana, disfrutar, disfrutar de nuestra gente, disfrutar de lo que hacemos. Creo que nos está faltando un poco eso. Pero bueno, al día que entendamos que nosotros hacemos lo que amamos y lo disfrutemos, creo que lo demás va a venir todo solo. Siempre se lo decimos a los más jóvenes. Es lo principal. Y creo que el fin de semana tenemos que tratar de disfrutar el partido, de disfrutar, como digo, nuestra gente, de jugar en nuestra cancha. O sea, disfrutar de que dependemos de nosotros. Creo que eso va a ser fundamental para poder cerrar de la mejor manera el torneo. Gracias. Sí, gracias. Carlos, buenas tardes. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Fernando, este partido pasado, prácticamente regresaste después de tu lesión. ¿Cómo te has sentido hasta este regreso? Y principalmente, si quieres hacer esta pregunta, ¿estás listo físicamente para tener participación en los 20 minutos del partido? ¿Buenos tardes, Luis? Sí, bueno, después de un mes, el día del partido se cumplió justo un mes. Se habló mucho de que iban a ser de cuatro o ocho semanas. La verdad que se le agradecía la sanidad, el cuerpo técnico también, por acelerar un poco los procesos. Obviamente que por el tipo de lesión que tuve, que no es común, que no tuve cirugía tampoco. Entonces, creo que sentí un poco de miedo, un poco de temor al volver a jugar, pero es normal. Estoy bien, me sentí muy bien. A medida que fueron pasando los minutos, me sentí muy cómodo. La verdad que estoy preparado y entrenando para jugar. Así que, bueno, va a ser decisión del profe si me toca jugar los 90 minutos o ir a la banca. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fernando. Mariana González, por el torneo de La Laguna y el diario Bento. Buenas tardes, Mariana. Tomando en cuenta que falta un partido para que finalice la fase regular, ¿cuál es el balance que pueden hacer de Santos Laguna? Y también si nos pueden platicar cuál es la motivación principal para salir a ganarle a un conjunto de Puebla que nos ha sorprendido a todos en este torneo. Yo creo que es muy positivo, ¿no? Si preguntabas antes de que comience el torneo a la gente o a ustedes, a los periodistas, creo que nadie iba a dar lo que dimos nosotros en este torneo. Nadie iba a pensar que íbamos a llegar a la última fecha con chance de clasificar terceros. La verdad que es muy positivo el trabajo que hizo todo el equipo. Y bueno, como dije anteriormente, creo que lo primordial va a ser salir a disfrutar el partido. Disfrutar lo que nos estamos jugando. Estamos jugando cosas muy lindas. Hay equipos que llegan a estas instancias y están jugando por no descender. O en este caso, como la liga, de tratar de no pagar tanto dinero. Nosotros llegamos a la última fecha con chance de clasificar terceros. Así que tenemos que disfrutar del momento. No va a ser un partido muy fácil. Lo sabemos. Sabemos que Puebla es un equipo muy complicado. Pero bueno, trataremos de en la semana ver sus fortalezas. Tratar de contrarrestarlas. Y bueno, pero creo que lo primordial va a ser disfrutar el partido del fin de semana. Buenas tardes, Orlando. Gracias a todos los más comunitarios y pocos impresionados. Hoy por hoy se puede pensar que para Santos es un equipo al cual en Galicia continuó. Y bueno, le debo tener mucho respeto por todo lo que hicieron durante el torneo ante tantas bajas. Y que los equipos deben de enfocarse de que también son muy peligrosos. Hoy en día son todos los carreros que han tenido de los nacionales. Y cómo tumbas esta parte, más que nada, también el partido del domingo, porque para poder mejorar nuestras cosas. Bueno, buenas tardes. Sí, yo creo que el equipo se ganó el respeto que se merece. Como lo decís tú, Ana, a medida de que fueron pasando los partidos. De que hemos tenido jugadores lesionados y el equipo ha seguido ganando. Creo que se ganó un respeto que se merece el equipo. Y la verdad que tenemos que tenerle, como siempre decimos antes de los partidos, siempre hay que respetar a todos los rivales. Son todos los rivales muy complicados. Como lo decís, Puebla es un equipo muy difícil y ha ganado mucho de visitante. Entonces tenemos que tener nuestras precauciones también. Sabemos que no jugamos contra cualquier rival, pero sabemos que es una final para nosotros. Pero así lo vemos. Dependemos de nosotros, que es lo importante. Y bueno, trataremos de hacer un gran partido, porque la gente se lo merece. Nosotros nos merecemos también esta victoria. Y bueno, trataremos de clasificarlos más arriba posible, que es lo importante. Gracias, Carlos. Hola, Fer. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Dani. Oye, Fer, ya que ya regresaste a las canchas, ¿cuál ha sido el factor más importante mentalmente para regresar de esta manera y hacerlo de la mejor manera el domingo? Hablas de disfrutar el partido. ¿Cuál era el factor más importante de Santos para aprovecharlo y ganarle a Puebla este domingo? Yo creo que los objetivos que tenemos nosotros, ¿no? Creo que son muy importantes las aspiraciones que nosotros tenemos. La verdad que se termina el torneo. Cada uno tiene aspiraciones individuales y grupales. Obviamente que nos gustaría a todos tratar de clasificar lo más arriba posible. Poder pelear un título sería algo muy hermoso. Poder regalarle un título a la gente. Se acercan, bueno, se finalizan contratos. Cada uno tiene sus aspiraciones para poder salir adelante. No creo que si terminamos el torneo bien, a cada uno le va a ir bien. Algunos se pueden ir. Otros pueden tener llamosas elecciones. Creo que es un conjunto de motivaciones que hacen que el equipo esté fuerte y trate de dar lo mejor para llevar a Santos a lo más arriba y poder ganar el título, que sería la corona para coronar todo el torneo este que venimos haciendo. Y bueno, regalarle también a la afición esa alegría que tanto se merece.